hola qué tal amigas y amigos bueno en esta ocasión quiero mostrarles si funcionan las aplicaciones para detectar metales aquí estamos en mi móvil y bueno vamos a ver qué encontramos acá tenemos la primera aplicación vamos a ver si funciona como podrán apreciar delante mío tengo un termo que es todo de hierro o sea que en este caso tendría que funcionar así que vamos inmediatamente desde acero inoxidable inmediatamente hacia la primera aplicación bueno ahí tenemos una propaganda a ver qué es lo que hace muy larga por cierto la propaganda vamos a tratar de quitarla a ver si funciona bueno otra más y ahí estamos en la aplicación y aún no estamos en la aplicación vamos a tratar de sacar esto bueno al parecer tiene un problema de que necesita un sensor magnético esa no la tenía se ve que todos los celulares no tienen sensor magnético los móviles no tienen todo sensor magnético vamos a poner ok a ver si funciona algo acá acá pusimos ok también bastante larga la propaganda pero bueno ahí creo que ya estamos por terminar vamos a tratar de quitarla y ya estamos de nuevo en la aplicación quitamos ese cartel y al parecer no funciona porque el celular no tiene un sistema magnético bueno tendríamos que ir a la próxima vamos a la próxima metal detector vamos a pulsar start y tampoco funciona es raro que no no me pone que me falta algún sensor o que falta alguna cosa pero definitivamente no funciona las propagandas las tiene en la parte de abajo y no funciona tiene los avisos del lado de abajo como ya dije pero más nada este y bueno vamos a la próxima vamos a salir y tercera y última aplicación ya me pone advertencia no tiene sensor magnético bueno vamos a ver vamos a quitar estos carteles y vamos a pulsar ok y a ver qué hace bueno no hace absolutamente nada qué significa esto bueno que necesita al parecer un sensor el móvil para que esto funcione no podría decirle 100% pero espero que se suscriban que le den un buen like y les mando un saludo bien grande desde uruguay y bueno espero que les guste el vídeo bendiciones chau chau